¡Suscríbete y activa notificaciones! Yo también pienso en ti ¡Guau! Eso no me lo esperaba de ti Eres tan linda Tú también eres muy, muy lindo ¿Y sabes qué? He planeado muchas actividades que podemos hacer durante el fin de semana Yo también estoy contando los días para verte Además, porque tengo algo súper importante que decirte ¿Qué cosa? Es algo súper importante que creo que tengo que decírtelo frente a frente Pero... No sé si puedo aguantar el fin de semana para decírtelo Ay, yo tampoco voy a poder aguantar. Dímelo ahorita, dímelo ahorita. Bueno, aquí va mi pregunta, Luna. Uno, dos, tres. ¿Quieres estar conmigo? ¿Luna? ¿Me escuchaste? Sí, sí. Sí te escuché y sé. Quiero estar contigo. ¿De verdad? ¡Wow! Me encanta la idea de estar contigo, Luna. Me encanta la idea de ser tu enamorado. Me encanta la idea de estar contigo, Luna. Solo quiero contar los días para salir de aquí y poder darte un beso. Oye, pero una cosa. Eso de ser enamorado, no solo darnos besos, ¿ah? No, no, no. Yo sé. Yo lo sé. Yo sé que hay un montón de cosas que hacer cuando uno está con alguien. Solo que me gusta mucho la idea de poder darte un beso. Ah, obvio. A mí también me gusta eso de los besos. Sí, pero yo no soy un experto. Yo tampoco soy experta, pero igual me emociona mucho la idea de ser enamorados. Ah, pero este, oye, ya me tengo que ir. Y es que tengo que entrar a mis clases, ¿ah? Seguemos después. Pero igual estoy muy feliz por estar contigo. Y ya hablamos después. Te mando un beso, pero en la mejilla, ¿ah? Por ahora. ¿Así que ya estás con Luna? Ah, sí. Y estoy muy feliz porque es mi primera enamorada. Solamente te voy a decir una cosa. Cuídala, por favor. Cuídala mucho y trátala bien. Trátala como una princesa. Luna es la chica más linda, más tierna, más hermosa que he conocido. Oye, Jonathan. ¿A ti te gusta Luna? No. Bueno, me gustaba, pero ahora ya no me puede gustar porque estoy enamorada. Pero ¿cómo te puede dejar de gustar alguien como Luna si ella es perfecta? Por culpa de las estadísticas. Las malditas estadísticas, los porcentajes y los números. ¡Gracias! ¡Gracias! Déjame aclararte en este momento que no te encontrabas en ningún lugar diferente a este pues viniste a verte conmigo por eso te ves radiante por eso estoy elegante disculpa, no quiero perder ni un instante contigo ¡Gracias! Por eso...